Le comento que la operación del puerto de Lázaro Cárdenas no se vio interrumpida por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE impuso los bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las vías ferroviarias del tren de Kansas City-Souder de México en Michoacán, afirmó el nuevo director general de la administración portuaria integral de la localidad, Raúl Antonio Correa Arenas. El directivo, con apenas una semana en el cargo, detalló que todas las terminales del puerto se mantuvieron en operación durante los días que duraron los bloqueos, aunque reconoció que un acontecimiento de esta naturaleza sí pega a la imagen del puerto, pero no en términos de confianza y operatividad, por lo que debe trabajarse en levantar la imagen del mismo, pues el inversionista requiere de seguridad y certeza. Correa Arenas precisó que el desalojo de la carga que normalmente realiza el Kansas City-Souder de México lo ha afectado el autotransporte en una proporción del 70-30 y que a la fecha hay 2.000 contenedores en espera para los cuales los operadores portuarios buscan darle salida rápida. El director general de la administración portuaria integral de Lázaro Cárdenas anticipó, por otro lado, que la próxima semana sostendrá una reunión con el gobierno de Michoacán para establecer el primer contacto personal con el mandatario Silvano Aureoles. Le comento que también Correa Arenas ofreció este jueves una amplia conferencia a medios de comunicación, donde fue presentado como el nuevo titular de la administración portuaria y habló de los resultados del puerto durante 2018, así como de la proyección del mismo para el presente año y de las oportunidades y retos que habrá de enfrentar. Nuestra visión, por supuesto, le ofrece a usted y le ofrecerán los próximos espacios informativos todos los detalles de esta interesante conferencia.